Seguimos en Buendía, cambiamos abruptamente de tema porque queríamos llegar a ustedes con información, con una suerte de resumen, una suerte de visión de lo que fue este intenso año con el juicio del caso Levos. Fueron 133 audiencias con un desfile incesante de testigos, una sala colmada de abogados defensores, con un trabajo arduo de la fiscalía, con una decena de detenidos en el medio de las audiencias y con los alegatos que culminarán ya recién el año próximo cuando también se espera que finalmente se conozca la decisión del tribunal. Quien ya expuso su alegato final fue el fiscal de la causa, el doctor Carlos Sale, a quien agradecemos su presencia acá en la redacción de la Gaceta. Buen día, doctor. ¿Cómo le va a venir? Bueno, un año realmente intenso. Un año muy intenso con un caso muy complejo. Recordemos que es un caso, un hecho delictual cometido allá en el año 2006, a casi 13 años vista, el 26 de febrero del año 2006, desaparece Paulina Levos, se la priva ilegítimamente de la libertad, para luego, unos días después, el 11 de marzo del año 2006, aparecer sin vida a la vera de la ruta 301. La verdad que es un caso muy feo. Y yo cuando estaba preparando las conclusiones finales, recordaba lo peligroso que es Tucumán, porque recordaba un caso, que es el caso de María de los Ángeles Verón. Claro, claro, claro. 23 años, joven madre, Paulina Levos, 23 años, joven madre de una chica de 5 años, Paulina Levos, aparentemente fue privada de la libertad por un auto, un Fiat Duna rojo. Sí. María de los Ángeles Verón, un Fiat Duna rojo. Claro. Digamos, me venían a la cabeza algunas coincidencias y algunas similitudes de lo peligroso que está haciendo, pero ya de muchos años atrás, la provincia. Pero claro, pero encima, en aquel caso, doctor, de alguna manera se pudo reconstruir, en aquel caso involucrados hijos del poder, por decirlo, estoy hablando de, en aquel caso... De Verón. Bueno. No, de Marita Verón. Claro, claro. De Marita Verón, bueno, había gente que se dedicaba a la trata de personas y que resultó condenada. Claro, pero que en ninguno de los dos casos, que quise decir, se pudo llegar a establecer... Cerrar totalmente el caso. Bueno, en este caso, que es un caso muy complejo, el de Paulina, tenemos un caso que se... Un delito que se comete allá el 26 de febrero del año 2006, a casi 13 años, al día de la fecha que se hace el debate. Tenemos que pasaron fuerzas provinciales, investigaron fuerzas provinciales y fuerzas nacionales. Dentro de las fuerzas nacionales estuvo Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, le doy un pantallazo. Sí, 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 sí. Intervinieron tres fiscalías de instrucción, la Fiscalía Quinta, la Fiscalía Segunda, la Fiscalía Cuarta, y a partir de esa investigación, de todas las fiscalías que han pasado, lograron arribar a varias pistas. Tenemos la pista de Iana, pista Hijos del Poder, pista Cruzado, que era el remisero, el famoso remisero, que después nos dejó otra cosa distinta de las malas prácticas en la época de los remiseros que andaban sin la documentación pertinente. Y quedan vivas o vigentes, digamos, dos pistas. Una que es la pista de Gómez y la otra que es la pista del encubrimiento policial. Claro. Que son sobre esos dos temas que ha versado el debate oral y público. Tengo una consulta en base a su experiencia en la justicia. Creo que lo que a todos nos impactó mucho y a la opinión pública es que a lo largo de este año se produjeron detenciones, hubo acusaciones de falso testimonio. Fue un juicio que, más allá de lo que se debatió y lo que se dijo, fue noticia también por lo que ocurrió con algunos de los acusados. ¿Recuerda otro caso similar? ¿Le tocó pasar por un proceso como este? ¿Cómo lo evalúa en ese sentido? No, yo lo evalúo como un juicio muy complejo. Bueno, lamentablemente no se pudo dar respuestas de quién mató a Paulina Lejos. No se pudo lograr y creo que es muy difícil a esta altura. Y a quién se encubre también, ¿no? Porque se está investigando, como decía usted, una red de encubrimiento, una presunta red de encubrimiento policial, pero por lo menos no está muy bien claro por qué existe esa hermosa red y a quién se buscaba encubrir. Alberto Lejos tiene su teoría y él lo dice, pero se ha investigado. De hecho, usted pidió como coautores en su alegato, pidió la pena de coautores penalmente responsables para Dilela, para Sánchez, para Barrera, para Brito, para todos los jefes del área de seguridad en su momento. Yo también, digamos, he pedido el máximo de la pena, del encubrimiento agravado. En concurso ideal, planteo yo que hay una concurrencia ideal con la de falsificación de instrumentos, falsificación ideológica de instrumentos. Bueno, es lo que yo veo cómo concurren los delitos. Los dos estamos hablando de los mismos delitos, nada más que la querella entiende que hay una concurrencia real, o sea, que se suman aritméticamente los montos de las penas. Entiendo yo que no sería el caso, que sería el caso del artículo 55, en donde no se suman, sino que se aplica la pena mayor del delito mayor. Y yo he pedido la pena mayor. Bueno, eso... Sí, pero más allá de eso, pero usted entiende que hubo, de alguna manera en su pedido, una participación de toda la cúpula policial de aquel momento, digamos. Por supuesto que sí. Digo para la comprensión nuestra. ¿Cuál es la acusación? La acusación es que Dilela, Sánchez, Barrera, Brito, primero la cúpula, después entra Gualdino Rodríguez, también por aparte, que también... A sabiendas, a sabiendas, que los hermanos Goitea, que son dos personas lugareñas, encontraron el cuerpo sin vida de Paulina Alejandra Levo, a la vera de la ruta 341, decidieron, previo acuerdo, atribuir el referido hallazgo a fuerzas policiales. Esa es la acusación. Claro. Ni más ni menos. Esa es la acusación. Claro. Y a partir de ahí, se han falsificado actas, ¿no es cierto?, modificando quién encontró, que ellos decían que, previo a un rastrillaje, se había encontrado el cuerpo, cuando efectivamente no se había hecho rastrillaje. Esa es la acusación. Claro. Perfecto. Clarísimo. Ahora, doctor, lo que nunca se logra establecer, me parece a mí, por lo menos de lo que se desprende del caso, de lo que se habló a lo largo de todos estos años, y principalmente este año, es lo que nunca se pudo establecer, porque no se pudo establecer claramente, es el por qué o a qué respondió esa actitud de ese conjunto de autoridades o de integrantes de las fuerzas de seguridad. ¿O estoy equivocado? Claro. Bueno, no necesariamente para el delito de encubrimiento, los encubridores deben conocer del primer delito. Bien. ¿Estamos de acuerdo? No debemos entender nosotros por encubrimiento, en todos los casos, de que yo sé que fulano cometió el delito y yo estoy haciendo esto para, digamos, tapar la actuación de este fulano. Sí, sí, sí. Sino también que el delito de encubrimiento también se visualiza cuando se modifica, cuando se ocultan elementos, cuando se modifican las actas, cuando se oculta prueba tal como ocurrió acá. Claro. Acá se ocultó prueba, se modificó para entorpecer la actuación. Pero tiene que haber, yo solo estoy hablando de una cuestión lógica, solamente pienso lógicamente y puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, estoy tratando de ser razonable y lógico. Trato, trato de ser y puedo estar equivocado. Yo tengo mi opinión, pero no la quiero dar porque si no... Claro, también, también, por supuesto. Digo, para que un ministro, un subsecretario, un secretario, un jefe de policía, un subjefe de policía, toda una cúpula policial, modifique actuaciones policiales, se involucre en la modificación de una escena del crimen, debe haber un elemento movilizador de mucha importancia. Que ya oportunamente, yo le diré cuál es mi teoría. No, no, está bien, también. No lo quiero poner en esa situación, doctor, para nada. No, 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 por supuesto. Lo que me parece que es la pregunta que no. Claro, seguro. Y eso es lo que nos preguntamos generalmente todas las personas. ¿Usted cree que en algún momento vamos a saber efectivamente quién mató a Paulina Levos? O sea, que se va a poder llegar a toda esa cuestión. Dios quiera que podamos, ¿no? Acuérdese que el delito máximo, la pena máxima se prescribe en dos años. Sí. O sea que si nosotros encontramos, una vez finalizado este juicio, encontramos una pista distinta que nos lleve a conocer quién mató a Paulina, habrá que hacer toda la instrucción, no sé cómo, de rápido. Rapidísimo, claro. Para poder... Elevarlo a juicio, no sé cómo, porque usted sabe que existen los remedios procesales ante determinadas resoluciones que nos causan gravamen. Sí. Y llegar al debate oral y condenar antes de dos años. Claro. Y en un juicio complejo. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, Dios quiera que en algún momento se pueda encontrar, pero estamos luchando contra el tiempo, estamos a 13 años del hecho. ¿Cómo se hace, doctor, para el caso suyo, de lo que a usted le tocó, para encargar una causa de estas características con ese lapso de tiempo tan grande transcurrido? ¿Cómo se prepara? La verdad que ha sido un esfuerzo importante. Este año ha sido terriblemente agotador, por lo menos para mí ha sido tremendo, pero con mucha responsabilidad, ya que... Yo no me olvido de algo y por lo menos soy bastante consciente que Paulina Levos es un símbolo de lucha contra la impunidad. Claro. La palabra Paulina Levos. Decir Paulina Levos es decir lucha contra la impunidad. Y eso es gracia, don Alberto, que durante todos estos años, que no son pocos, todas las semanas caminaba, daba la vuelta a la plaza, bajo la lluvia y pedía y exigía que se esclarezca esto. Yo creo que si estamos donde estamos un poco es por la fuerza de esta persona que no tan solo pedía justicia por Paulina, sino por mucha gente que está pasándola mal, digamos, ¿no? El tribunal la tuvo bastante difícil, ¿no? en el sentido de lo largo de todo fue este proceso, bueno, manejar una sala de un caso muy complejo con todas estas situaciones que se fueron estos presuntos falsos testimonios, las contradicciones, los careos. ¿Sabe qué pasa? Todos son buenos abogados, todos son buenos abogados penalistas, hay mucho en juego en la libertad de las personas y no de cualquier persona, sino la libertad de gente muy inteligente. El comisario Sánchez es una persona muy inteligente, el comisario Barrera es muy inteligente, el doctor Dilela son gente muy inteligente, gente muy preparada y tienen muy buenos abogados. Y durante el transcurso del debate, a diferencia de otros debates, ellos han ejercido todo el derecho, todas las oposiciones, todos los planteos de revocatoria, recursos de casas, todos los remedios procesales, a mano, ellos en cada vez que lo ejercían. El doctor Morales hacía planteos de anticonvencionalidad, de inconstitucionalidad, todos han ejercido su derecho, es más, hasta hubo recusaciones en contra del tribunal, o sea, todos los derechos se han ejercido y yo creo que el debate ha sido enriquecedor en ese sentido ya que se ha permitido a todas las partes ejercer su derecho de hacer los planteos que estime correspondientes en favor de su cliente. Llegamos a los últimos días de 2018, el año asignado por el juicio, ¿qué siente usted en este momento al mirar para atrás analizar lo que fue este año en lo personal, en lo profesional? En lo personal un gran desafío, en lo profesional también un poquito de tranquilidad, yo ya he terminado casi mi trabajo porque todavía me queda la réplica, me quedaría contestarle a los que están diciendo que no es así la cosa como yo la planteo por lo menos o como vienen acusados, pero una tranquilidad de haber puesto todo lo de mi parte, todo el esfuerzo y gente que me ha ayudado también que son los empleados de la fiscalía que hemos trabajado para que este caso salga adelante, tratar de dar una respuesta a este hombre que durante casi 13 años ha luchado y en lo que se ha podido y en lo que se puede, justicia total no hay porque la verdad que le falta el caso para que sea justicia pero por lo menos en lo que se puede y en lo que resulte que alguien ha infringido la norma castigar, si se conoce castigar y en eso está el Ministerio Público ¿Cómo está con Alberto Levos que no había quedado muy conforme con el pedido suyo? No, no, Alberto Levos yo tengo una muy buena relación él sí está bastante conforme y él me dijo a mí que está conforme con lo que la fiscalía ha hecho lo único que sí y yo le dije a Emilio Mbrada al abogado que yo no veía la concurrencia real la concurrencia real de delitos para mí no estaba porque para mí un poco la prueba del encubrimiento real que yo pido las penas y más la inhabilitación para ejercer cargos públicos de 10 años la prueba y la base digamos de eso es el acta la falsificación ideológica de instrumentos públicos entonces si eso es la base para mí de este hecho un poco que queda subsumido en el hecho principal no es un hecho totalmente distinto entonces la querella lo ve como un hecho totalmente distinto y empieza a sumar los delitos yo creo que ahí incurre en un error yo antes le había dicho miren yo no voy a acusar así yo voy a acusar de esta forma porque me parece que esto es lo correcto y creo que es así creo que es así aparte tenemos un especialista escribió un libro sobre concurso aparente de delitos del doctor caramuti me parece que si uno lo lee un poco a caramuti lo que habla lo que dice me parece que estamos más cerca de la concurrencia ideal o concurso aparente perdón ideal o concurso aparente que el concurso real que pide la querella de todo modo es una cuestión de interpretación usted sabe que lo que se investiga no son delitos no se investigan delitos claro sino se investigan hechos claro tal cual después esos hechos son se tipifican provisoriamente configurados o tipificados en algún tipo legal en algún artículo y en definitiva la valoración definitiva la tiene el tribunal cuando dice mira es este delito o es este o el delito debe ser la sumatoria de delitos de todos modos la acusación está la acusación pública privada la privada ha elegido la concurrencia real de delito y pidió creo que 14 años y medio y la acusación pública el máximo que yo entendía del encubrimiento y en concurrencia ideal con los otros por la pena de 6 años de prisión le hago una consulta en el caso de que el tribunal falle de acuerdo a lo que usted pide sería con prisión efectiva si, si por supuesto es entre 6 y 10 años de prisión claro gracias doctor muchas gracias muchas gracias que tengo muy buen 2019 gracias por venir hasta luego bueno hablábamos con el doctor sale lo que fue el caso judicial del año en Tucumán sin duda alguna el caso Levos que va a concluir al menos en esta etapa a principios del año próximo se espera y que también se aguarda que abra algún tipo de investigación posterior a partir de esta de la culminación de este proceso eso